... Un total de 31 residentes en el CETI ha embarcado este jueves rumbo a la península... ...donde serán acogidos por centros de las ONGs en Madrid. Se trata de uno de los viajes organizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social... ...con los que el CETI aligera su sobreocupación. Estos varones de nacionalidad camerunesa son algunos de los que protagonizaron... ...de la entrada masiva del pasado 20 de febrero. Desde que se reanudasen estos viajes, a principios de agosto, han sido trasladadas 191 personas... ...todas ellas de aquella entrada por el perímetro fronterizo que desbordó Ceuta. De los últimos tres viajes a la península, este es el menos numeroso... ...puesto que los centros de acogida están al máximo de su capacidad. En la estación marítima, de nuevo despedidas y los mejores deseos... ...para una travesía con distintos pasajeros, pero con un mismo destino.